El agua bendita es agua salada energéticamente cargada que puede utilizarse para purificar energías y espacios. También puede usarse para invocar a los elementos, para representar el océano, para limpiar las herramientas de un ritual y para consagrar a personas. Además, necesitarás un cáliz o un cuenco o plato pequeño con un poco de sal, agua, un átame o incluso tus dedos. El primer paso es llenar el cáliz de agua y concentrarse. Llena el cáliz de agua. El agua de manantial funciona de maravilla, pero si te resulta imposible conseguirla, el agua de un grifo y el agua filtrada también nos sirven. Concéntrate en tu respiración e imagina el agua clara, transparente y vibrante de energía. Nuestro siguiente paso será añadir tres pizcas de sal. Utiliza el átame o una varita o tus dedos y echa tres pizcas de sal al agua. El siguiente paso será remover en sentido de las agujas del reloj de osil. Remueve el agua siguiendo el sentido de las agujas del reloj hasta que la sal empiece a disolverse. Puedes utilizar el átame o incluso un dedo. Mi consejo es que remuevas el agua en múltiplos de tres y mientras lo haces imagina que el agua empieza a teñirse y que pasa de ser cristalina a un color blanco muy muy brillante. Cuando hayas terminado, coloca la palma sobre el cuenco y pronuncia la siguiente frase tres veces. Purifico y consagro esta agua bendita en nombre del universo y mi poder. Retén esta energía blanca y sanadora en tu mente durante unos segundos más hasta que sientas fluyendo esto por todo tu cuerpo. Y voilà, agua bendita. Puedes echar unas gotas en el umbral de tu casa para protegerla, en las esquinas de las habitaciones para purificarlas, en los elementos que ya has utilizado para decorar el altar, para purificarlos y consagrarlos, e incluso en tu tercer ojo para que te ayude a canalizar la energía. También puedes utilizar esta agua para invocar a los elementos o dejarla bajo la luz de la luna para crear agua de luna. Utilízala en los rituales cuando necesites purificar y en hechizos si quieres una dosis extra de protección o si requieren agua energetizada.